¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al segundo vídeo para este Halloween. Espero les guste mucho este vídeo. Este vídeo va a ser un vídeo súper fácil, sencillo y rápido de realizar. Y lo mejor de todo que no vamos a estar gastando ni un solo centavo, solamente con lo que tenemos en nuestra casa lo vamos a poder recrear. Antes de comenzar por este vídeo déjenme recordarles que se suscriban, activan la campanita de notificaciones que está en la partecita de abajo, me dejen sus comentarios y me dejen saber qué les pareció este vídeo, si les agradó o no y también si les gustaría seguir mirando más tutoriales para Halloween. Así que mis chicas, sin más que hablar, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. El día de hoy vamos a estar realizando a un integrante de la familia Adams. Por aquí les va a estar apareciendo la fotito del personaje que voy a estar realizando el día de hoy. Este personaje lo vamos a estar realizando como si ya hubieran pasado los años y ya es una adulta. Así que mis chicas, vamos a comenzar. Con lo primero que vamos a comenzar es aplicándonos unas cremas hidratantes en nuestra piel. Eso es muy importante, eso lo debemos de realizar si hacemos maquillajes para Halloween, maquillajes regulares, si nos aplicamos o no maquillaje. Siempre procuren tener su piel bien hidratada. Y en la foto mis chicas, como les muestro aquí, ella se ve que es un poquito más clara, bueno, definitivamente es mucho más clara, que yo yo soy más morenita, más trigueñita. Así que en esta ocasión yo voy a estar aplicando una base un poquito más clarita de lo que será mi base normal para hacerle aparecer un poquito más a ella. También como pueden ver, ya tengo mis chicas previamente hechas. También las hice un poquito más oscuritas y más marcadas. Ahora, lo que voy a estar haciendo es que con mi esponjita voy a estar aplicando la base de maquillaje y nos lo vamos a empezar a aplicar a toquecitos por todo nuestro rostro. Yo ya tengo previamente hidratada mi piel y como pueden mirar mis chicas, definitivamente es súper más clarita, pero esa es la intención para poder recrear este personaje. Así que vamos a aplicarla como si estuviéramos haciendo un maquillaje normal por todo nuestro rostro. La voy a aplicar en todo lo que serían mis párpados y en esta parte de aquí. Nuestro siguiente paso, mis chicas, va a ser aplicar una sombra café en lo que serían nuestros ojos. En este tutorial no vamos a estar haciendo nada perfecto ya que lo que queremos es solamente recrear un personaje. Así que yo voy a estar agarrando de esta paletita que es de Juvia Splash y voy a estar agarrando el color cafecito y vamos a estarlo agarrando con una brochita para difuminar, para así difuminarlo en todo lo que sería nuestro párpado. Vamos a aplicarlo dando toquecitos de esta manera y solamente lo vamos a estar aplicando y solamente lo vamos a estar concentrando un poquito más en lo que sería el párpado móvil, en todo lo que se nos mueve o lo que será la caniquita. Ya que lo tenemos vamos a empezar a dar movimientos circulares de esta manera y sacando el rabito hacia afuera. Y con el mismo color lo vamos a estar aplicando pero en la parte inferior de las pestañas. Vamos a enchinar lo que serían nuestras pestañas primero, antes que las pestañas postizas. Voy a estar agarrando lo que serán mis pestañas. Mis chicas, voy a dejar que el pegamento se orie un poquitito. Ahora lo que voy a estar pasando a hacer es aplicar primero la parte central de la pestaña y luego me voy a ir a los laterales, me voy a pasar al lateral externo y luego me voy a pasar al lateral interno. Nuestro siguiente paso va a ser, no me gustó mucho el color que apliqué aquí porque se mira como muy cálido y quiero que se mire un poquito más frío así que voy a estar aplicando un poquito de esta sombra negra de aquí. Lo voy a agarrar y lo voy a mezclar con el otro. Ahora mis chicas, con un contorno vamos a estar contorneando lo que serían las facciones de nuestro rostro y para esto voy a estar agarrando una brochita para que me ayude a contornearla muy bien pero no vamos a aplicar demasiado, solamente vamos a aplicar una pequeña cantidad tratando de simular lo que sería el huesito. No, mi amor. ¿Qué sí? El huesito de las mejillas así que vamos a contornear muy bien de esta manera. ¿Qué es muy scary, mamá? ¿Estás muy scary? Sí. Como labial vamos a estar aplicando un labial negro para poder combinar lo que sería este look de maquillaje recreando a Merlinda. Así que para eso voy a estar utilizando un lápiz negro para delinear lo que serían mis labios y este lápiz negro yo lo uso para los ojos, mi chicas. Así que ustedes utilicen lo que ustedes tengan en su casa y no gasten tanto dinero si ustedes ya tienen cositas que ustedes pueden utilizar. Voy a formar lo que sería el corazoncito de la muchacha. Ya que delineé lo que serían los labios con el mismo lápiz vamos a pasar a rellenarlos ya que no tengo ningún labial en negro. Así que por eso ustedes no se compliquen la vida, ustedes utilicen lo que tengan en su casa ya que estos son maquillajes para Halloween. Así que vamos a empezar a rellenarlo muy bien. Les aconsejo que yo les doy cada que ustedes utilicen algún tipo de lápiz ya sea para diferentes áreas de su rostro lo que yo les aconsejo es que inmediatamente le saquen punta de esa manera ustedes van a estar quitando la primer capa de lo que sería el lápiz y de esa manera también evitan infecciones así que es lo que yo voy a estar haciendo antes de que se me olvide y lo alce así, así que voy a sacarle un poquito de punta. Nuestro siguiente paso va a ser que me voy a pasar a peinar me voy a pasar a poner la ropa para que ustedes puedan mirar el resultado final como ya se mire y aquí ahorita no tiene ningún sentido porque solamente me miro pálida, descolorida así que esperen el resultado final, chicas, que ya regreso. Mi chicas, este sería el resultado final ya estamos aquí de regreso ustedes pudieron mirar como lo estuvimos recreando súper fácil, rápido y sencillo es por eso quise deponerme un poquito la base de maquillaje hasta esta parte ya que lo demás lo vamos a estar cubriendo con lo que sería la ropita y se me hace un maquillaje súper bonito súper sencillo de realizar para las más pequeñitas ya que no les vamos a estar poniendo tanta ropa encima o tanto maquillaje así que espero les haya gustado mucho no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que si youtube les notifique cada vez que yo suba un video a la plataforma muchas, muchas gracias por apoyarme muchas gracias por seguirse suscribiendo y dejarme en sus comentarios nos estamos mirando en un próximo video para Halloween yo desde aquí les mando un beso y un abrazo donde quiera que ustedes estén chau chau